Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bianca López y vengo de la empresa Denso y estoy como compradora de MRO en el área del Bajío. Fue una experiencia muy agradable estar en contacto con no solamente proveedores, sino otros de mis colegas que son compradores en nuestras plantas de aquí de Puerto Interior. En general creo que es un foro que nos permite alimentar nuestra cadena de suministro con un panorama interesante y muy integral. Muchísimas gracias por invitarnos. ¡Soy Clausto!